El alcalde de Alcorcón, David Pérez, inaugura la cuarta jornada de mujeres emprendedoras y microempresas que se celebró el jueves en los castillos de San José de Valderas de la ciudad, organizada por la Asociación Española Multisectorial de Empresas AM con el apoyo del Gobierno Municipal. Quiero agradecer expresamente a los patrocinadores que hacen de mejor forma posible esta jornada y todo lo que conlleva la organización y las prestaciones, todos los servicios. La idea de administración que promovemos en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Alcorcón es una idea de una administración poco intervencionista, poco burocrática, tendente a crear incentivos, hacer bonificaciones que permitan que, sobre todo al comienzo, cuando esas empresas, cuando esos autónomos, cuando esos, sobre todo esas microempresas están empezando, pues encuentren un apoyo, una plataforma útil para luego ya coger ese impulso que al final va a generar un servicio a la comunidad. Administraciones que paguen, administraciones que cumplan, administraciones que bajen los impuestos, que sean cada vez más ágiles, más pequeñas, más cercanas, más transparentes y que también sean más económicas. El programa de la jornada se basa en una serie de actividades, conferencias y mesas redondas. Su objetivo es fomentar el autoempleo como opción importante para la creación de puestos de trabajo entre las emprendedoras y a través de microempresas, empresarios individuales, autónomos y empresarios societarios.